Música Bueno, uno de los factores que queremos usar las energías solares para aprovechar la naturaleza y tratar de ahorrar, en fin esto nos va a ayudar un 20% de la producción de consumo interno, el ahorro que vamos a tener utilizando los canales solares. Música 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 y el próximo proyecto cómo están trabajando si la ley se llega a hacerse la ley de carros eléctricos buscar también si nos metemos en la compra de camiones eléctricos siempre hemos estado interesados en este proyecto porque ya sabemos que en Latinoamérica ya hay países que lo están haciendo porque no lo conocemos los cabellos Gracias por ver el video